Hola queridos amigos, soy Alicia Antivero, Miss Zulu y acabo de ganar la banda de Glamour, la banda que tanto quería. De verdad que estoy muy agradecida con todos mis fanáticos y por los que han apoyado por esta banda, que me han ganado. Y nada, gracias a todos ustedes por ese apoyo. Full, un beso. Subtitulado por Jnkoil